Buenas a todos, aquí estamos de nuevo. Leye Medikatovich, acabamos de vivir una partidaza bastante rápida por parte del equipo de SKT que conseguía la victoria en este primer mejor de tres. Teníamos también al equipo de Team Solomit defendiéndose sobre todo en early y al señor Biersen partiendo caras. En cualquier caso, 1-0 para el equipo coreano. Si ganan, estarán en la final y echarán a Team Solomit directamente. Tendrán que volver a Norteamérica. En el caso de que Team Solomit gane, nos iremos a una partida más. Sigo aquí con mis compañeros Jandro y Reset, pero se nos va a unir en este peranálisis y durante el draft, el compañero Bondal. Buenos días, Bondal. Vamos a ver si tenemos por aquí. Directamente creo que no hemos tratado mucho de ir a Pix y Bands, pero bueno, al final eso va a ser lo más rápido de todo. Y ahora sí, tengo por aquí además como invitado especial, como os comentaba, al señor Bondal. Muy buenas, Bondal. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, amigo Keireth. Llego buenos días porque yo siempre digo buenos días antes de comer, así que hoy voy a decir buenos días por lo menos hasta las 7 o las 8 de la tarde. Pues no hagas eso, hombre. Te pido un sándwich o algo que va para allá. Venga, vale, me parece bien. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto el partido anterior? Un Storm serio, lo que decíais. La partida bastante, bastante coreana. Ha jugado SKT a su ritmo. Un Jersen increíble. Hay que decir que ha jugado de maravilla este chaval. TSM más Team Solo Mid que nunca. Es el único que de verdad ha traído algo a la partida. Es el único que estaba proponiendo cosas en la calle central, intentando el uno contra uno contra Faker constantemente. LeBlanc es bastante más fuerte que Corky en su primer nivel de la partida, hasta que este sacaba su trinidad o absorbe maleficios. Pero aún así, un Doublelift desaparecido. Un Haunter que el pobre Trandell en uno contra uno es lo que tiene. Y SKT, cuando ha cogido los picos de poder, como estabais muy bien comentando durante la partida, ha sido un no parar. Ha sido la bola de nieve personificada. Le han salido todas las cifras de maravilla. Yellow Star que no sabía qué hacer. Y no sé, muy contundente. A mí me ha gustado esta partida de SKT. No esperaba menos, la verdad. Yo creo que no esperábamos menos ninguno. Ya un poquito más en frío, Handler Reset. Yo creo que dentro del guión. Sí, la verdad es que sí. Es eso. Es el nivel de SKT. Como decía también el otro día Lucas, juegan un poquito pausado el early game, cogen esos picos y te pasan por encima. Eso es SKT y eso es como juega él siempre en Corea. Bueno, yo la verdad es que me he quedado un poco en el comentario del sándwich. No os quiero engañar. Pero sí, es cierto que ha sido SKT haciendo lo que hace SKT. Que se te coge las medidas los primeros minutos, se plantea una partida para empezar a ganártela en el minuto 15. Te da esas esperanzas de que le estás aguantando bien el early game. Y cuando ellos deciden, ponen la tercera, empiezan a acelerar poquito a poco y cuando te quieres dar cuenta, ya te han ganado la partida. Sabemos lo que es esta clase de equipos. Sabemos que si le cedes una mínima ventaja, no la vuelves a recuperar. No suelen cometer excesivos errores. Y a ver qué propone TSM. Espero que saquen un poquito ese as en la manga y que intenten darnos una sorpresa. Por ahora tenemos draft. No vamos a tener ni Bardo ni Nidale. Y por el equipo de SKT que repiten baneos, Kogmao y Lissandra. Si les funciona, ¿para qué cambiarlo? Lo de Bardo que va a seguir siendo una tónica general. La partida de gol de ayer dio miedo y les parece suficiente para banear directamente a Bardo. Y otra cosa que iba a comentar, en lo que ya empezamos con el draft, muy rapidito lo comento, es lo que os decía de Fiora en la top lane. Al final, Fiora no estaba en esa partida, pero Diuk ha hecho un poco lo propio contra Andel. Buscar el uno contra uno y el split push, que para SKT también es muy importante. Vamos con el draft, señores. Vamos a darle cañita. Primer pick, Kalista abierta. Vamos a ver si se la quieren dejar a vano o la quieren coger ellos. Kalista abierta, estando a listar baneado, y si coges Kalista, otro tipo te coge Brown, pierde un poquito de presencia en bot. Entonces, pero claro, si se la deja así piquear, pueden hacer Kalista-Brown en primera rotación. Es un poquito loco, pero no sé. Sigues sin entender el pick de Bardo. O sea, el van de Bardo, perdón. Porque lo guardaría al menos para tercer van, para ver si han baneado Brown o no, porque puedes dejar Bardo abierto si tienes un Brown tú, no sé. Lo veo un poquito extraño. Pero bueno, tiene miedo del Bardo de Wolf. Yo soy un fiel defensor de Bardo, que no lo sepa a estas alturas. Tenemos un problema. Y parece ser que sí, ahí está Kalista. Para nuestro amigo Lifty. De nuevo le han dejado Corki Brown. Rotación bastante arriesgada por parte del equipo de Team Solomid. Viendo los resultados que ha dado tanto Wolf, sobre todo Wolf, pero también Faker, llegando a esa fase de teamfights. Vuelven a estar controlando un poquito la fase de picks que quieren. Tienen ese trundel abierto. Gragas, que también está en la ecuación todavía. Son picks bastante fuertes. Que te aporta ese disengage. Ya ha cogido Corki Team Solomid, con lo cual el Real va a ser gratuito para el equipo de SKT. Y cuidado, porque les están volviendo a dejar jugar esa compo de póker. Les están volviendo a dejar jugar una composición muy parecida a la que jugaron contra el equipo de CLG el primer día. Y bueno, sorprende un poco el drafteo de Team Solomid, la verdad. Hombre, viendo también cómo ha jugado nuestro amigo Wolf a Brown, el pick de Gragas por parte de Tizen tampoco es tan bueno. Es decir, ha clavado todos los escudos, cortando las habilidades importantes, tanto su ultimate real como cualquier cosa que podría haber sido un riesgo para los chicos de SKT. Entonces, Gragas también puede perder un poquito de fuelle ahí. Si le paras el ultimate a Gragas, pierdes toda capacidad de engage o disengage o desposicionamiento de una teamfight. Y sería arriesgado. Vemos que, bueno, Fiore y Yana. Yana es la opción que te queda, ¿no? Si no tienes a Brown. Pero claro, mira, ahí decíamos. Si no coges a Gragas, porque nosotros tenemos a Brown. Uy, lo tiene muy claro, ¿eh, SKT? O sea, Poppy está lo que haga. Lo comentábamos antes, la Poppy de Duke es muy buena. A ver si se marcan las partidas que se suelen marcar con esas ultimates en Teamfight porque son bestiales. Mandando a tomar por saco a los ADC para que no puedan hacer daño en pelea y mientras tanto su equipo barre al resto. Y vamos a ver esa Fiora de la que tanto hablábamos en manos de Haunter y vamos a ver quién gana el duelo en la torre. Yo aquí veo algo. Yo aquí veo que van a mandar a Corki para Bang y Faker se va a sacar un Zat. Dependiendo del pick de midlane. Ojo, ¿eh? Lo que tampoco veo es que está haciendo TSM vuelve a dejarles coger una composición con muchísimo poke, una composición con disengage más que de sobra. Tienen asegurados probablemente los tres picks mejores para hacer disengage que existen ahora mismo en el meta. TeamSolvit que vuelve a coger una composición que quizás tiene todavía menos engage que la ocasión anterior. Es cierto que tienen ese Twisted Fate, es cierto que tienen ese Lee Sin e incluso la ultimate de Kalista, pero no es un engage suficientemente poderoso como para poder combatir esa composición del SKT. Seguramente es real sea el pick que veamos a continuación ya que first pick en esa Kalista se lo han dejado coger con bastante libertad. Me sorprendería de otra cosa, como mucho Lucian podría entrar en la ecuación y la verdad es que vuelve a ser una composición bastante clara para ti. ¡Uuuuh! ¡Espera que tenemos el otro lado! ¡Madre mía, Bondal! ¡Uuuuh! ¡Bondal te lo has dado! Y Bondal se lo marca, señores, haciéndolo del profeta Pito Niso. Jandro, agacha la cabeza, macho. He quedado retratadísimo ante los poderes de Sandro Rey, compañero Bondal. Jandro, yo te mando un saludo. Me alegro de haber quedado retratado porque eso significa que tenemos faker, tenemos faker para hacer… Madre mía, perdón, Zed, para faker. Le está entrando hasta lag. Bondal, Bondal, gústate. Este es tu momento, este es tu momento. Mmm… No sé, a ver. Era bastante sencillo, además, después de ver Twisted Fate. Jajaja. Además, lo hice en plan ahí, en plan… Era fácil, ¿no? Pero que yo os lo he dicho es que no me confiáis. Yo soy muy troll y digo muchas tonterías, pero a veces, pocas veces, pero cuando uso la cabeza… La que cuela, ¿no? Bueno, pues tendremos Zed para faker y yo creo que hay muchas ganas de ver esto. Un Zed que va a jugar contra Twisted Fate en esa calle central… ¡Madre mía! Vaya partidita, vaya partidita que tenemos por delante. Yo no sé qué va a ocurrir aquí. El equipo SKT que otra vez ha gustado con composiciones, la verdad es que los DRAs son muy buenos. Hacen un poco lo que quieren también. Es que puedes hacer lo que quieras cuando tus jugadores tienen Champion Pools que cubren todos los personajes del puñetero juego, o sea, es así. Faker puede jugar cualquier cosa. Djuk lo decíamos arriba, lavábamos su Champion Pool brutal en esa top lane. Pues van más de lo mismo y, al final, no solo ellos. En fin, tenemos preguntita. ¿Con cuánto oro empiezas en un Aram? ¿1500, 1300, 1200 o 1400? Esta es bastante fácil. Para los que juegan Aram. Para los que juegan Aram, claro, que Aram no creo que tenga ni idea. Porque yo estoy, yo he jugado muy pocas Arams y cuando las juego, las juego simplemente para ver si me toca algún pick troll y pasármelo bien. Y la verdad es que yo no me las sé. ¿Y los demás, os lo sabéis? Yo estoy dudando. Yo creo que eran 1500, pero ahora me haces dudar. Igual no, igual son 1400. Y la verdad es que tampoco soy especialmente jugador de Aram, pero bueno. O sea, 1200 lo descartáis, ¿no? Sí, lo descarto porque sé que te puedes comprar el espadón. ¿Y 1300 también lo descartas? ¿Estás seguro? Por lo mismo, sí. Yo estoy en 1400, creo, ¿eh? Sé que puedes empezar con espadón y yo me la voy a jugar a 1500, porque creo que puedes empezar con ese espadón y más de una. Cuidado que hoy no estás muy fino, Jandro. Puede ser que no, puede ser que vuelva a quedar retratado. Yo digo que son 1400. Yo me voy y os dejo con la partida vosotros, luego nos vemos. Muchas gracias, Bondal. Muchas gracias por tu comentario. Te paso el Paypal, Jandro. Te debo una cerveza, Bondal. Nos vemos. Venga, chicos, mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues la respuesta, señores, que en 3, 2, 1, la descubriremos es, efectivamente, 1400 de oro en Aram. Como se nota que no juegues mucho a Aram, señores. Es que sois coach. Vosotros de la grita no salís. No salís de la grita. Y a veces ni entramos, porque ni tiempo tenemos. También es verdad. Bueno, pues 1400 de oro, el chat era sabio. Lógicamente lo sabían. Ellos sí se han hinchado a jugar a Arams. Y nosotros que vamos a entrar en la partida. Estamos ya en la grita del invocador. Team Solomid contra SKT. Team Solomid en el lado azul, SKT en el lado rojo. Vamos a empezar con la segunda partida. El segundo encuentro de este mejor de 3. Si gana Team Solomid, pondrán el 1-1. Si gana SKT, directamente a la final. Y Team Solomid para casa. Así que vamos a empezar. Tenemos Faker jugando con Zed. Esto nos gusta. Tenemos a Bierce jugando con Twisted Fate. A mí, aunque no se haya comentado, también me gusta bastante. Dublitz que se arriesgaba para hacerse con ese primer pick de Kalista. Le dejaban mucha tranquilidad. Sabemos que Corki también es buenísimo con Bang. Al revés. Que al final vamos a liarla aquí. Cartita amarilla sobre Faker. Y cuidado con Blanc, que estáis esperando. Mírale. Con ese Gragas. Ahí va a saltar. Un poquito de poke. Busca el stun. Le dan con el pechazo. Mordisco Invernal, pero no fue fuera de la pasiva. Esto es coreano 100%. Estos niveles uno intentando baitear un poquito al rival. Y la verdad es que no les ha salido en esta ocasión. Pero creo que Jessen se hubiese arrepentido mucho de tener que gastar un Summoner por una tontería como esa. ¿Creéis que Faker conseguirá el solo kill en línea contra ese Twisted Fate de Jessen? Yo creo que sí. Hombre, un Twisted Fate con exhaust no es fácil, la verdad. Yo creo que sí. Sobre todo teniendo... Me parecería arriesgado. Sobre todo porque la presión por parte del 2 contra 2 está en este caso a favor de Team Solomid. Sabemos que Lee Sin tiene más presión que ese Bank en Early Game, que ese Gragas. Entonces, arriesgado por parte de Team Solomid. Perdón, de SKT. No me sorprendería. Sabemos que Faker es un jugador orgulloso. Os aseguro que no le ha sentado nada bien en los primeros minutos de la partida anterior. Y cuidado porque tenemos Invade. A ver qué pasa con este Invade. Es que le van a sacar el flash así. De buenas a primeras. Qué potente. Siempre lo digo. Soy muy pesado, pero es así. Es Wolf. Bueno, en este caso es Brown en manos de Wolf en nivel 1. Es como si tuviera dos habilidades. Es tremendo. La pasiva es muy potente. Siempre que tengáis un Brown y podéis pegaros a nivel 1. Hacedlo que os va a sentar bien. Lo que teníamos es Wolf Keren forzado con ese Flash Hunter que le va a echar una mano para hacerse aquí el rojo. Tenemos la típica composición aquí de cambio de líneas. Nada que ver con la partida anterior. Vamos a ver si esto nos deja algún detalle diferente. Yellow Star que intenta buscar aquí un poquito de visión. Ve que el azul está. Así que sabe por dónde han empezado. Ya lo sabías igualmente Yellow Star. Cartita amarilla de Biersen. Buscaba también esa Q. Intentando impactar sobre Faker. El rojo que se lo va a dejar aquí a Blanc. Tengo que ir echando una mano. Y bueno. Comentabais antes lo de la calle central. Yo creo que es complicado como decías. Y sobre todo por esa extenuación es muy difícil. Pero yo creo que Faker sí puede conseguir kill. Vamos. No sé. Creo que sí vamos a ver kill uno para uno. Yo creo que antes se ha gustado Biersen. Y ahora le toca al coreano. Y con ese prender yo creo que sí puede conseguir la kill. Es mi apuesta personal. Puede ser. Puede ser que la veamos. Ojalá. La verdad es que tendría que hacerlo muy bien Faker para llevársela. Con lo cual nos encantaría verlo. Y quería comentar un poquito cómo veis el planteamiento de la partida. Creo que aquí los dos equipos han salido con un plan. Uy, Wolf. Uy, Wolf. Con un plan bastante distinto. En caso de SKT es un poco repetir la fórmula. Ese pick de Zed pues es inteligente en el sentido de puede evitar ese 1-3-1. Que es una de las grandes claves que tiene TSM. Sabemos que Twisted Fate funciona muy bien para este estilo. Sabemos que Fiora es posiblemente el mejor split buzzer del momento. Entonces creo que TSM va a intentar eso. Va a intentar mantenerse unido a la botlane junto con la presión de Lee Sin. Va a intentar aguantar la calle central con eso. Mandará ambos solo laners a las líneas laterales para que puseen. Sabiendo que tiene esta definitiva. Sabiendo que tiene este teleport. Y veremos como contrarresta esto SKT. En principio tenía planteado una composición bastante clara de poke. Bastante clara de cara a juntarse. Pero finalmente con este pick de Zed la cosa cambia. La ecuación tiene nuevas variables. Puede tener ese componente de split buzz. Puede ir Zed a intentar detener el 1-1 de Gersen. Entonces veremos por qué se decide SKT. Ay, parecía que a lo mejor incluso podría llegar a Igelostar a ponerle un escudito a la torre y fastidiar todo el cambio de líneas de SKT. Pero bueno, al final es lo estándar. Ahora en teoría se volverá a hacer el cambio de líneas para conseguir la torre opuesta. Y vamos a ver si después los equipos deciden por hacerse en este caso TSM el heraldo o el dragón por parte de SKT. Y como lo plantean. En mi opinión debería TSM hacerlo cuanto antes. Forzarlo y meter un poquito de presión en esa calle central. Para que Faker no esté cómodo porque más o menos llegará ese minuto el level 6. Y parece que SKT decide defender la torre mientras dejan a Van parmeando solo, Jandro. Si, veíamos este estilo de cambio de líneas bastante. No tanto en esta temporada. Así que ahí atrás lo defendían con esas tres personas. Cuidado porque Jersen está rotando esta torre de arriba. Podemos tener acción. Sabe que la de Karrie no va a poder llegar a esa top lane. Se encuentra solo en la bot lane. Pero cuidado, el que sí que se está moviendo es Faker. Cuidado porque salta sobre Jersen. Lleva los torretazos. Estaba el slow. La instalación directamente. Tenemos Teleport. A ver qué pasa con Jersen que quiere llegar con la carta amarilla. Me parece muy arriesgado esto por parte de Team Solomid. Se la están jugando muchísimo. Aparece Faker también. Vamos a ver aquí que se va a liar Parda casi seguro. Hansel y Doble y moviéndose. De momento parece que se alejan por la jungla del rival en SKT que no quieren salir de la torre Faker que se atrinchara ahí arriba con el resto de sus compañeros. El back por parte de Team Solomid. A mí ese tower dive me parecía muy arriesgado. Muy arriesgado. Sí, sobre todo sabiendo que estaba Brown para poder detener esa carta amarilla. La cadena de CC que no iba a conseguir llegar por parte del equipo de Team Solomid. Y esto comienza a ser una ventaja para un SKT que ha podido dejar a Bang solo en la bot lane. Consiguiendo esa experiencia. Consiguiendo ese farmeo de manera gratuita. Y veremos si no les pasa factura. Pero bueno, parece que no va a poder pusear. Parece que Hansel va a llegar más que de sobra. Y bueno, un poquito de ventaja en este caso para la de carry coreano. Pero la partida que está bastante tranquila de inicio. No ha querido arriesgar CSM. No ha querido coger esa jugada que en mi opinión les iba a salir bastante mal. Sí, sobre todo porque tardaban mucho. Había un momento que se quedaban sin minions y tendrían que esperar a la siguiente wave. Si decidían seguir diveando. Y mientras tanto van abajo a su rollo. Farmeando, las hiteando. Gastaba el TP también Haunzer. Por lo tanto aún tendría más libertad. Y bueno, muy arriesgado lo que intentaba. Además contra un Gragas, una Poppy no sé. Mala decisión por parte de TSM. Y vamos a ver. Porque ahora han perdido esa opción del Heraldo. No sé si lo querrán forzar todavía. Pero ese Cez acaba de llegar a nivel 6. Y es donde empieza el peligro para Gersen. Para Gersen. Bueno, pues minuto 7 recién cumplido. Y la partida que no tenemos todavía primera sangre. Hay una cosa que vosotros no estaréis acostumbrados. Porque yo esto lo suelo hacer. Pero claro, como nunca estoy mucho con vosotros. Ojalá pueda seguir, que sois unos cracks. Cuando llegamos o nos acercamos al minuto 10. Y no hemos tenido todavía primera sangre… Hay que averiguar quién se lleva la First Flood. Tú sí lo sabes, Hando. A ti sí te lo he hecho, aunque sea una vez solo. Bueno. ¿Quién se lleva la primera sangre? Hando, tú primero. Está difícil, eh. Mira, voy a pecar un poquito de fanboy. Voy a pecar un poquito de lo que quiero ver. Y voy a decir que se la va a llevar Faker. ¿Te toca, Rese? Creo que se la va a llevar Bang. Bang. Bien, bien. Interesante. Yo creo que va a ser Biersen el que se la lleve. Bueno… Me la juego, me la juego. Pero no va a ser el uno contra uno. Ya os voy a avisar. Bueno, espera que… Cuidadito, que está aquí. Que está aquí. ¡Ah, ya había un gordito en esa Hielo! Cuidado porque le busca el intercambio. Le ha hecho un buen daño, eh. Cuidado porque salta Flesqueren también. Biersen con la carta amarilla. Faker que castiga al otro lado del muro. No va a ver mucho tampoco. Wall buscando el mortisco invernal. El tornado es bueno por parte de Hielo. Estar ahí protegiendo a su compañero. Yo creo que va a ser Biersen buscando la superioridad en lineas con el ulti y liándosela a alguien. Yo creo, eh. Por eso, normalmente… No es una mala opción. Normalmente suelo razonar las primeras sangres. No voy mucho al nivel emocional y voy buscando de dónde se podría sacar la ventaja más fácil. Creo que la opción de Corki también es muy buena porque van con el brillo, tiene un poco el spike interesante. Y también puede hacer mucho daño. Y por el package ahora. Claro, exactamente. Por su pasiva acaba de aparecer seguramente. Tú eres de los míos, eh. Así me gusta. Cuando tenga… Ya tiene ese brillo, intentarán a lo mejor una pelea cerca de dragón o cuando tiesen el rote para bot y ellos tengan el package, intentarán forzar a lo mejor alguna pelea. Y en eso SKT es muy bueno. Ahí tenemos ulti de Biersen. A ver por dónde aparece. No va a aparecer por ningún sitio, parece. No me gusta así. Biersen no acierto, macho. Vamos a ver porque Faker estaba bajando también. Ahí… Hay una cosa que estáis comentando. A mí lo que me parece más complicado de que Doubleifo y Yellowstar mueran es que hay una Janna ahí abajo. Entonces, antes de nivel 6 de Janna sí, pero a partir de nivel 6 es bastante fácil proteger a esa Kalista. Con el ulti también puede proteger a Yellowstar y por eso creo que es más complicado que Vango que Wolf vayan a matar. Otra de las cosas por las que creo que los supos no se vayan a llevar primera kill es porque no llevan a prender. Cuando llevan a prender muchas veces también apuesto por ellos. Sí, cierto. Vamos a ver qué pasa aquí porque Blanc podría caer sobre ese vez que quieren. Tiene el rojo, se da la vuelta. Se calienta todo el rato. Tiene unos sustos a Lee Sin ese gordito. Sí, pero se da la vuelta a Lee Sin y también lo pone fino. Más o menos se queda 50-50. Y ahora se está dando la vuelta ahí ese Gragas. Faker moviéndose por la grieta. Abajo que vemos como Doubleifo y Yellowstar se alejaban de esa torre. Viendo cómo desaparecía Faker de la calle central. Y de momento vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿Van a llegar a tiempo para defender con la ayuda de Svesquire? Vemos un Faker que está constantemente moviéndose, constantemente buscando. Todavía no ha tenido éxito. Todavía no se ha dado una jugada en la que haya podido forzar. Pero está claro que quiere romear. Sabe que Twisted Fate va a intentar buscar esa presión en las líneas laterales a la mínima. Y un Faker muy atento, muy preparado para intentar responderlo. Creo que no vamos a tener esa solo kill como comentábamos. Creo que está complicado verla. Están jugando los dos bastante pasivos en lo que se refiere a la calle central. Pero sí que veo que es probable que cuando tenga otra vez Ultimate Twisted Fate, cuando Jersen vuelva a contar con esa definitiva, intente gankear una de las líneas laterales. Cuidado porque no saben que están aquí. Vamos a ver qué pasa. De momento recogen ahí a lo bueno de Yellowstar. Vamos a ver porque tenemos aquí parón. Vamos a ver si podemos solucionarlo rápido. Disculpas porque ha pegado un saltito aquí la señal a nivel global. Y de momento llegamos justito para ver. Acción arriba. Vamos a ver qué pasa porque saltan sobre Duke. Ahí le van a buscar. Ya no tiene perfecto parte de Haunzer. Se lo van a cargar. Kill. Primera sangre para Haunzer con Fiora. Al final no hemos acertado ninguno. El gank era bueno por parte de Sveskieren y el daño de esa Fiora también bastante bueno. Una kill que cae bien colocada, también hay que decirlo, en manos de ese top laner. Así que tenemos primera sangre. 11 con 10. Y de momento ese KT que se va a hacer el dragón parece. Disculpad por el pequeño error. Ya sabéis que eso poco podemos hacer. El equipo de Team Solomid que responde bastante bien a la acción de... Perdón, el equipo de ese KT que responde muy bien a la acción del equipo norteamericano de la top lane. Conseguían llevarse a Freshplot. Lo castigaban con una torre y un dragón. Muy inteligente aquí los coreanos. Y cuidado, Gersen. La calle central van a por Gersen. Vamos a ver qué pasa porque salía volando. Y Faker con la sombra se la lían. Sveskieren se va a llevar esa kill. Muere Faker. Y mira que llega Svanker. Quiere matar a Villego. ¡Qué bien lo ha hecho! Con la Super Valkyria aparecía a través de toda esa calle central. Y llegaba perfecto para colocar un otro ataque en la cabeza de Biersen. Muy inteligente aquí Gersen en un primer momento. Baitea completamente a Faker. Faker que cree que está solo. Que comienza a ser uno contra uno. Está más bien esperando detrás. Muy buena la acción aquí del equipo norteamericano. Sabiendo que Faker iba a buscar la flexibilidad. A ver si nos ponen la repetición. También se hace un poco el lío con las sombras. Encadena una onda sónica muy buena por parte del jungla de Team Solomid. Pero llegaba Ban, llegaba el paquetito y finalmente la acción que no sube al marcador como una ventaja. Lo hacía muy bien en esa jugada además del propio Baiteo y tal. Porque Faker podría haber matado a Gersen si le llega a dar las últimas cuchillas cuando volvió a la primera sombra. Solo que Gersen que conoce muy bien a Zed también. Se movía muy bien para esquivar esas últimas cuchillas porque si no habría muerto. Cuidado aquí porque se lo pone en filo de nuevo Ban, que llegaba. Qué kill tan fácil. Lo consiguieron muy sencillo. Bersen ahora tenía que saber que no tenía sus hechizos de invocador. Y se iba a quedar un poco desposicionado. Se avanzaba. Lo cogían muy bien. Wolf con la pasiva. Otra kill para Ban. Ban dos. Esto va a acercar bastante el power Spike Handrow. Le va a dar muchas facilidades a Ban para intentar echarse el carro a la espalda. La verdad es que no le viene nada bien al equipo de Team Solomid que se consiga por delante. Cuidado, Berskinen. No te equivoques. A Yelustar, que se le quiere. Lo recoge de todas formas a Yelustar. Buscaba el doble knock-up. Los lanzitas y los tornados. Y mira que llega Bersker y cómo viaja. Le quiere pegar el patadón. Qué bien ha saltado Wolf sobre Blanc. No pudo hacerlo. Tenía que buscar. Ahí tenemos a Faker otra vez. La marca de la muerte para matar a Yelustar. Pero termina muriendo al instante con las lanzas de Yelustar. Mira lo que está pasando a la izquierda. No le estábamos viendo el ulti de Fiora. Wolf que recibe bastante daño. Le van a sacar ese hechizo el flash. Teníamos ulti por parte de Bersen. Que venía desde bases. Beskinen con el guard. A ver si Salte la quiere liar aquí. Podría intentar enganchar a alguien. Team Solomid que se defiende bien. No impacta esa Q-Wolf que se la ha liado bastante. Cuidado porque Beskinen puede estar en problemas ahora. Wolf sabe que está fuerte. Tiene que salir con el flash. No podía matarlo. Duke moviéndose también. Y Bersen que aprovecha junto con Dubley para darle caña a esta torre. De la calle central. Va a caer. Va a ser... No. Pues mira le va a quedar un poquito. A ver si puede acercarse a Dubley para pegar un par de attacks más. Creo que son tres. Uno más es el que falta. Ahí estaba. La torre que cae segunda para Team Solomid. Acaban con la torre de la calle central. Team Solomid defendiéndose. Pegándose de igual a igual con SKT como antes. Pero la partida con el mismo sabor. En minutos bastante intensos los que hemos tenido que ver. Espero que nos pongan aquí. Viene la replay. Vemos que Yellowstar es primeramente cazado por Banky. Wolf sale con el documentalista. Se equivoca quizás al lanzarlo. De nuevo Faker que entra como Pedro por supercasa. Le da igual. Cruza por medio de la midlane. Se lanza, falla a la sombra. De nuevo el flash. Le cae otra vez un exhaust. Se queda a nada de vida. Consigue llevarse la muerte de Yellowstar pero cae. También mientras tanto que veíamos el uno contra uno. En la parte lateral. Hauser que tiene que irse. Porque era Hauser el que estaba perdiéndolo. Y después la acción continúa. En Jersen que lanzaba con ese ulti bait. Pero no consigue sacar nada. Y no sé vosotros. Pero yo tenía la sensación de que era Duke el que estaba perdiendo el uno contra uno en el lateral. Hombre, cuando solo le veíamos con el ulti corriendo pues lo parecía. Pero con esta repetición está claro que no. Pues sí. Y ahí Faker le costó matar a esa llana. Y me gustaría preguntaros que qué opináis de la build que se va a hacer Faker. Porque ayer veíamos en Feviven que no recuerdo exactamente si se hacía el objeto nuevo. Pero si se lo hacía, lo hacía muy tarde. Y si ahora creéis que se lo va a hacer Faker. No recuerdo exactamente el nombre del objeto. Filoscuro. No soy muy bueno para esas cosas. Pero ¿creéis que se lo va a hacer en su build? Bueno, hemos visto diversidad de opiniones respecto a esto. Como muchos sabemos que no va a ser un ítem temprano. Sabemos que es muy raro verlo. Sabemos que el Joumu es ese primer ítem que ya tienes. Seguramente ahora continúe con esa cuchilla negra y un sorbe maleficio. Son la build más habitual que estamos viendo en esos Zed. Es posible que luego en late game para ese plus de daño sí que busque el filoscuro. Pero bueno, sin duda no es fundamental. No es necesario para que Zed tenga su daño. Cuidado porque de nuevo Faker… Teníamos acción Faker con la extenuación. La marca de la muerte lo recoge. Y madre mía. Yulti también de Biersen. Vamos a ver por qué llega el Stum. La coup perfecta de Zbetskeren. Salta, quiere matar a Faker. Lo puede conseguir. Kill para la jungla. Perfecto Zbetskeren. Salía con la ayuda de Biersen gracias a W. Iván que se viene arriba ahora. Cuidado con el cohete. A punto estaba el Dara Yelustar ahí. Madre mía. Dubelif, casi matas a tu compañero por no ponerte delante. Hanzer arriba que sigue metiendo presión. Mientras tanto, lo que teníamos era Faker muerto por tercera vez. 1-3-1. Está sufriendo el coreano. Zbetskeren estuvo muy rápido ahí. Faker que quizás se está pasando de agresividad. Se estaba equivocando buscando esas cazadas todo el tiempo. De nuevo se volvió a lanzar sobre Yelustar. El equipo de Team Solomit que estaba bien preparado. Estaba justo e inmediatamente le caía la carta encima a Faker. Y de nuevo kill que se lleva a Team Solomit. Kill que regale. Y cuidado porque te estás equivocando mucho, Hunter. Vamos a ver qué pasa porque Hanzer se ha llevado muchísimos torretazos. Duke que sigue persiguiendo. Gol por la zona. Sale con el flash. El último efecto de Yelustar protegiendo a su compañero con ese monzón. Sobrevive Hanzer. Tenemos repetición. Estaba a nivel 5 Yelustar todavía ahí. Vemos que el daño es brutal pero no consigue llevárselo. Le salva con esa última indica lista. Muy bien Yersen. Responde rápidamente. Aunque Bank reacciona bien. Esbeskeren consigue conectar esa onda sónica. Kill que se lleva sobre Faker gastando esa definitiva. Y de nuevo el midlaner coreano, como comentábamos, un poco fuera de posición. Demasiado agresivo buscando esa kill. Que pillo. Esbeskeren intentando tirarle esa Q contra la sombra. Pero no ha conseguido conectarla. De todas formas, por mucho que ahora mismo se le está dando bastante caña a Faker por el chat. Aunque va 1-3-1, tiene bastantes minions. Son 155 minions. Va por delante de Bersen. Así que el potencial lo va a seguir teniendo yo creo. El tema es que yo estoy de acuerdo contigo, Jandro. Está jugando quizá demasiado agresivo. Un poco solo Q, ¿no? Debería buscar quizá el apoyo de los compañeros antes de tirarse de esa forma. En la que se suele tirar. Es que él suele crear una extenuación instantánea en la cara. Y además está haciendo a veces un... El focus es Yellowstar que se está pudiendo defender muy bien. También Doble lo está recogiendo con la ulti. Pero a mí... Es muy buena Yanna contra C, ¿eh? Muy buena. Sí. Vemos ese dragón para SKT. Responde TSM con la torre superior. Y... Hay que se vuelve a tirar sobre Yellowstar. A ver, Yellowstar esta vez sí que está en problemas. Tenía que salir con el flash. El cohete era bueno por parte de Pan. Eskeren que se pone delante para proteger con el cuerpo a esa Yanna. Y de momento parece que... No van a matar a Yellowstar aunque sí le forzaban el flash. Es un hechizo importante. Porque... La verdad es que... Le quita bastante potencial ofensivo al personaje. A la hora de buscar estampar con TSM con el monzón. Pero bueno. Tampoco es que Yellowstar lo esté buscando mucho. Y es lo que os comentaba. A mí Yanna me parece un personaje muy bueno para jugar contra Zed. Creo que Faker no lo va a tener fácil en esta partida. También tiene su personaje bastante bueno que es Eskeren. Con esa patada puede desplazar muy bien. Entonces... Desde ese punto de vista... Faker va a tener que estar muy atento. Y yo lo que haría si fuera él en vez de buscar tanta agresividad el primero. Sí buscar agresividad. Pero dejar que de alguna manera... Otros jugadores de SKT sufren antes algo de focus. Sufren antes un poco de daño. Entonces sí. Buscar flanqueos. Buscar daño. Buscar asesinato. Él sabe hacerlo perfectamente. Probablemente lo vamos a ver según avance la partida. Estamos acostumbrados a ver al astro coreano hacer este tipo de cosas. Pero bueno. Es lo que os decía. Estas skills no le van a pesar para nada. Porque el farmeo es maravilloso. Bueno. Sabemos que es una de las grandes ventajas que tiene Zed. La facilidad para salir de línea con una cantidad de minions muy alta. Para conseguir ordo prácticamente de todas las maneras. Comenzará a hacer split push a partir de ahora seguramente. Lo mismo debería hacer el equipo de Team Solomit. Sabemos que Twitter Fate dentro de poco comenzará a tener suficiente daño. Ya está a punto de terminarse esa perdición de Liche. Uno de los objetos más que necesarios. Si pretende poder hacer split push. Pero tiene que tener cuidado. Va a ser un poquito el juego del ratón y el gato. Sabemos que Fiora va a querer buscar a Zed. Sabemos que es un campeón muy bueno contra él. Es muy difícil que Faker. Si no está muy por delante. Consiga ganarle ese uno contra uno. Con ese parry. Con esa capacidad de detener la propia marca de la muerte. Marca de la muerte. Marca de la sombra. Marca de la muerte de Zed. De todas formas. Seguramente por el caso contrario. Duke sí que puede aguantar ese split push de Fiora. Vemos que hasta ahora ha aguantado bastante bien la situación. Pese a que perdía esa torre en la top lane. La resistía durante más de 17 minutos. Así que va a ser un poquito el buscar al otro mid laner. El buscar al otro top laner. TSM quiere emparejar a Fiora con Faker. Quiere emparejarla con ese Zed. Mientras que SKT necesita evitarlo. Necesita ponerlo a jugar contra Jersen. A buscar ese uno contra uno contra... Ojo, el TP. ...el mid laner. A ver qué pasa con el TP. Que viene Duke. Quiere hacer la del Bad Dora. Marca de la muerte sobre Duvelift. Al uno contra uno. Madre mía, el daño que le ha hecho. Lo va a reventar. Ahí está. Kill para Faker. Mientras tanto, Sveskearen se lo han bajado. Y SKT empieza con el post para el mid game. Siempre pasa lo mismo. Quieren coger a Yellow Star. Se dan la vuelta con el Monzol. Le queda muy poquito. Un cohete. Bang. Con el flash, el ulti. Alejan a Yellow Star. Ahora sí. Doble kill para Bang. SKT que sabemos lo que pasa. Empezamos a llegar a minuto 20. Empezamos a llegar al mid game. Empiezan a surgir esos power spikes. Y SKT se ven arriba. Ahora mismo Team Solomid acaba de pegar un bajón importante. Moría muy rápido Double Leaf en manos de Faker. Uno contra uno. Y SKT se va directo al Nashor. Un poquito la fórmula de la anterior partida. Sí que es cierto que en esta partida aguantaba un poquito más Team Solomid. Se les empiezan a complicar las cosas. Veremos si son capaces de contestar este varón. Que sería terrible que se llevase el equipo Team Solomid. Y cuidado porque Faker está detrás. Faker quiere buscar pelea. Pese a que no tiene la opción de activa. Estenuación contra él. Duke salta. El Nashor se lo va a hacer al equipo SKT. Y ahora van directamente a por ellos. Hounzer que sale. Perdón, Biersen con el flash. Y va a terminar cayendo en manos de Bang. Cuidado que puede haber aquí combates. Vesqueren otra vez que van de uno en uno. Termina cayendo otro más. Vamos a ver si busca el local. Lo hace Yellowstar. Double Leaf pegando a Blank. Lo puede matar con los lanzazos. No lo hace. Le queda poquito. Double Leaf vendido. Otra kill que se lleva Faker. Esa se la ha regalado Duke. A ver cómo avanza la cosa. El slow es bueno contra Yellowstar. Otro que matan bajo Torre. Team Solomid que se han ido suicidando uno por uno. Torre de Tier 2 más Nashor. Esto es un error. Y para mí esto va a ser partida para SKT. Porque se van a llevar seguro el primer inhibidor de la partida. Muy complicado ahora para TSM. Se le acaba de liar muchísimo la partida. Y bueno, ahora ya con este inhibidor es lo de siempre. Ahora SKT va a empezar a presionar las otras líneas. Tiene más poder en top pivot. Mientras seguramente Faker pueda meter presión en medio. Mientras el resto de líneas se van pusiendo poco a poco con la ayuda de sus compañeros. Y ahora mismo TSM lo tiene muy, muy complicado. Sin duda una jugada catastrófica. Cuidado porque quieren buscar agresividad. Ahí llegaba Biersen. Saltaba Housel a través de la pared. Vamos a ver si consiguen cogerlos. Cartita. Y no han podido hacer nada. Faker, Wolf y Bank que se van a hacer el back muy rápido gracias a Xenasor. No hubo susto. Se pone complicada las cosas para el conjunto americano. Bank está en estos momentos de la partida prácticamente imparable. Ya tiene ese fagín de Mercurio. Va a poder quitarse la carta. Va a poder quitarse el ultimate de Fiora. Le va a costar. Y aquí vemos la repetición. Vemos como sigue asegurando el Nashor. Wolf y Faker que zonean perfectamente al resto del equipo. Blanques finalmente se llevaría ese buffo. Y bueno, nos han cortado la repetición porque tenemos pelea. Tenemos pelea de uno contra uno. Duke se limpiaba el ulti. Mira Faker. Se ha encontrado premio. Yellowstar. ¡Oh, no! Lo mataba perfectamente en esa trillerba. Blanca ahora que aguantará bastante. Wolf y Bank por si acaso que se juntan con él. Hounzer que se ha tenido que ir back tras el enfrentamiento con Duke al uno contra uno. ¡Madre mía, Bank! Lo van a matar. Está muertísimo. Está muertísimo. Kill para Bank. 7-0-2. Este tío es la leche. Conseguía saltar perfecto y destrozar al instante a Biersen. Qué bien se le da a Corki también. Faker mientras tanto haciendo la split push. No creo que pueda parar absolutamente nadie. Otra torre de Tiers 2 que va a caer. El equipo de SKT que se quieren hacer con el segundo inhibidor de la partida. Lo dejan abierto y se ponen a pegarlo. Está llegando Esbeskeren. Pero él solo no puede hacer nada para defender. Muy juntitos los chicos de SKT. Acaban con el siguiente inhibidor abajo. Están pingueando como locos en Team Solomil. Que alguien vaya ahí. Llegan los superminos por la calle central. Puede haber pelea aquí. El ulti es bueno por parte de Wolf. Yellowstar que tira. Pero le va a dar igual. Duke se lleva la kill. A Faker que se la puede liar. Esbeskeren vuelve con la sombra. No consigue matarlo. Duke recibe bastante daño. Esbeskeren. Tiene que darse la vuelta. ¿Dónde va Esbeskeren? Sale con el flash. Se mete bajo torre. Y va a caer. Doble kill para Duke. En SKT que dicen. Pues ya nos quedamos aquí. Buscamos la siguiente torre. Mientras los superminos llegan. Con cerca y salta. Tenemos el ulti de Biersen. A ver dónde aparece. De momento aparece en todo el centro. Lo van a reventar según aparezca. Ahí saltan. ¡Perfecto! ¡Duke sin vida! ¡Duke sin vida! Ya lo estampaba. Van legendario. Pero Duke moría. A Doble que lo van a cazar también. Blanc se lo lleva. Collejita por parte de este Gragas. Y esto va a ser partida, señores. El equipo de SKT que se hace con la victoria. Tim Solomiz que ha aguantado bien el early de a las dos partidas. Pero no pudo ser el mid-game del equipo de SKT. Es demasiado bueno. El sí sostenible para el equipo norteamericano. Tenemos finalista. SKT se va a hacer con la victoria. SKT gana este primer mejor de tres. Que barbaridad como se ha roto la partida en prácticamente dos minutos. Vuelve a ocurrir lo mismo. Un SKT que empieza tanteando al rival en los primeros minutos de la partida. No le gusta arriesgar en esa fase de líneas. Le gusta esperar a su power spike. Le gusta esperar a tener los ítems que necesitan en el momento en que se sienten fuertes. Aprietan el acelerador. De nuevo rompen la partida en muy pocos minutos. Van demostrando de nuevo por qué es el verdadero carry de SKT durante esta temporada. Por qué lo está haciendo también en esta IEM. Y por qué aspira a ser posiblemente uno de los mejores AD carries del mundo. Una partida espectacular. Wolf más de lo mismo. Creo que la botlane ahora mismo está a un nivel muy sólido. Superior a cualquier otra de este torneo. Quiero ver la otra semifinal. Quiero ver cómo ven los equipos. Pero pinta muy, 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 muy a favor de SKT. Que se planta en la final de manera muy sólida. Barriendo a ti, ESEM. Increíble, la verdad. O sea, en 21 minutos había pasado un poquito de acción. Unas cuantas kills y tal. De repente SKT te inicia. Te revienten un oversteen que haces en bot. Te cogen varón y te tiran la base en 3 minutos. O sea, en 3 minutos te terminan la partida cuando creías que todavía tenías posibilidades de ganar o estabas aguantando bien. Es increíble lo de este equipo que a partir del minuto 20 mete la quinta marcha. Te pasa por encima como no tengas la misma agresividad o te anticipes a ellos, la verdad. Bueno, pues ahí teníamos el abrazo. Biersen, que como comentaba en la entrevista, bueno, en el vídeo que le grababan anterior a la partida, decía que sabían y estaban muy contentos por haber pasado de fase de grupo. Sabían que les había tocado SKT y que iba a ser muy complicado. Y que para ellos, bueno, era suficiente para irse felices a casa. Yo, eso es lo que esperaba de Team Solomid, o lo mejor que esperaba. Aguantar un poquito ese early y después ir intentando no ser esnoboleados en la partida. La partida no ha sido posible y sé que se ha hecho con la victoria bastante contundente y de momento la cosa ha sido así. Bueno, nosotros que vamos a hablar un poquito de la partida. Para ello, como siempre, tenemos los invitados especiales que nos acompañan durante todo el fin de semana. Y sin los cuales, esto no sería tan bonito, tan bonito, qué bonito. Kitsune, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntame cómo has visto esta partida. Así un pequeño resumen rápido antes de también presentar a nuestro invitado Bondal y después entramos en detalles. Pues bueno, como resumen rápido, este ha sido el final del sueño americano. Ya lo estaba comentando en Twitter y he sido eso. Los americanos lo han intentado, pero han visto la gran diferencia de nivel que había y ya está. No ha habido mucho más. Bondal, otro resumencito rápido. Un titular. Un titular. He acertado el pick. El Midgame de SKT. El Midgame de SKT. Hombre, es un titular bastante común, ¿eh? Bastante común. Ya sabes, también un movimiento. Pule el primer replay, chicos. Porque la verdad es que ha sido una barbaridad. Tres minutos ha tardado en romper la partida de SKT. En prácticamente ganársela al equipo de Team Solomit. Y me recuerda un poquito pues a la última partida del enfrentamiento ayer de CLG. Que recordábamos que parecía que podía ganar cualquiera de los dos equipos. Y en los últimos tres, cuatro minutos de repente se rompía totalmente la partida. Y que daba prácticamente un abuso por parte de unos dos equipos. Ahí estamos viendo ahora en pantalla ese inicio de TSM que dudaba con hacer ese dive. Dudaba con llevarse esa pelea en la top lane. Y yo quería preguntaros un poco que a quién destacaríais de cada uno de los equipos. Yo a Bank DSK, o sea, DSK Telecom, Bank. Vamos, de lejos. Y en TSM, pues... Creo que en esta última partida, Smash Keren más que Villersen. Y creo que han sido los dos jugadores que en TSM han dado a la talla. Personalmente creo que son los dos que se merecen el respeto. Y DSK Telecom Bank está a un nivel estratosférico. Una máquina. Bueno, y en esta partida sí que es verdad. Svens Keren también lo pondría yo como el mejor jugador que ha tenido Team Solomid. A pesar de todos los sustos que el pobre vivía en tensión en su propia jungla. Que estaba ahí cada dos por tres el amigo Blanc esperándole, haciéndole la desceto. Y aunque se ha respondido bastante bien. Ha estado atento a los ganks. Ha ayudado muy bien, bueno, ha asistido muy bien a Yersen en ese baiteo. Donde se ha llevado la kill sobre Faker. Y por parte de SKT. Bueno, además de que Bank es una bestia. Pero... Sabemos que es una bestia. Yo creo que ha sido importantísimo el power spike que ha cogido Corki. Las dos kills tontas que se ha llevado al principio. Que le ha acelerado muchísimo la build. Y luego le ha permitido borrar a gente, ¿no? De un combo. De hacer Q autoataque, R autoataque. Y ha podido matar a casi cualquier persona ahí. Y bueno, Faker correcto. Un poquito el tilteo que se hablaba, ¿no? De que había muerto en ese baiteo. Y luego estaba haciendo un poquito de Uber Excel. Y aquí vemos como la da igual, ¿no? Esto creo que ha sido el minuto diecisiete aproximadamente, ¿no? Si no me equivoco. Lo que estamos viendo en la repetición de pantalla. Ahora que estaba Darby Leaf puseando la línea del bot. Que llegaba al tele por atrás de Duque. Pero... Minuto casi veinte o veinte. Porque creo que hay varón ya en la... Sí, está el varón ahí. Justo minuto veinte debería ser. Es cuando ha empezado ya el Snowball, ¿no? Aquí es cuando ya han salido de base. Han comprado el power spike del minuto veinte aproximadamente. Y aquí veíamos eso. Como Faker borra directamente a Darby Leaf. No le permite hacer nada a pesar de la curación. No valía para más. Y aquí se ha llevado otra aquí más sobre Svenskenner. Muy atento Duque con el teleport. Yellow Star que casi se salva aquí. Exceso de confianza de Van con ese flash misil que lo fallaba. Y aquí ya ha sido cuando ha empezado a robar para delante todo ese KT. Había lo que decíamos el power spike de este mid game. Han comprado todo. Se han vuelto. Y han empezado a pasarle por encima de las cabezas a todo Team Solo Mid. Y en un minuto se ha llevado la partida. Yo no entiendo nada de lo que está haciendo Belief ahí. Es que no tenía visión como para saber si venían por los flancos. No es una de carry que tenga tanta movida como el resto. Es una calista. Hay un faker en el game. No puedes estar así. Un segundo. Recuerdo en esto que estás comentando que estaba pulsando a la derecha. Y me acuerdo que segundos antes. Estaba todo ese KT en la parte del azul de Team Solo Mid. Y estaba alguien de TSM. No podemos saber quién. Pingueando la torre de tier 2 de la línea del bot. Y por eso estaba Belief puseando. No sé si ha sido un call de alguien o que ha sido. Pero estaba todo ese KT en la otra parte del mapa. Y le estaban pingueando la torre de tier 2. Vamos a ver que nos cuenta la compañera Sox. Bueno, se ha hablado muchísimo de ese matchup en la botlane. Quería preguntarte que es lo que sentías jugando contra Doublelift y Yellowstar. Llevan solo año este... Juntos desde este año. Así que cuéntanos un poco qué opinas sobre ellos. ¿Quieren coger el micro? No se lo dejan. Esto es algo que nunca hagáis. El entrevistador siempre tiene que tener el micro. Nunca se lo dejéis al jugador. Creo que son dos jugadores muy buenos. Los respeto a muchos. Ha sido muy bueno poder jugar contra ellos. Y además juntos. Yellowstar es un jugador que... Yellowstar es un jugador que estaba en Fanatic. Ya ha jugado contra él. Estaba el año pasado. Es muy bueno poder haberle visto otra vez. Creo que se ha sentido bien. Y creo que es un grandísimo jugador. Bueno, habéis llegado y habéis entrado muy fuerte en los momentos justos en los que habéis podido sacar ventaja. No habéis dudado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Perfecto. Por cierto, en la respuesta anterior ha obviado bastante a Doublelift. He hablado casi solo de Yellowstar y de qué le pareció con el jugador. Pero Doublelift ha pasado un poquito. Vamos a ver qué dice ahora. Bueno, no hay un jugador que podamos decir que sea mejor. Todos juntos jugamos. En la LCK es verdad que a veces puede haber más individualidades, pero yo creo que aquí hemos venido todos juntos. Bueno, estáis clasificados para la gran final. Ayer Koma decía que Agu iba a pasar seguro de ese grupo B, pero no ha sido así. ¿Quién piensas tú que va a llegar a la final? Esto viene en referencia al entrenador de SKT que ayer comentaba que estaba claro que cualquiera de los equipos que jugara en contra el Kiago ayer iban a perder. Y Fnatic al final ganaba Kiago. Bueno, creo que Royal ha jugado muy bien en los qualifiers. Fnatic ha jugado demasiados juegos. Creo que pueden estar un poco cansados mentalmente. Y considerando eso, yo creo que Royal va a ser el equipo que va a llegar a la final. Pues ahí estaban las declaraciones de Bang, que considera que será Royal el equipo contra el que van a jugar en esa final. ¿Vosotros qué opináis? Bondal. Pues que yo también opino igual. Yo soy aquí el defensor de Royal. Y sí, yo dije en su día que creo que la final iba a llegar Royal. Obviando que por parte del grupo que llegaría a SKT. Que creo que es algo que pensábamos todos. Y una final SKT Royal, no sé, me saca los feels, ¿sabes? De hace dos años, los equipazos que llevan en la escena mucho tiempo. Y dando siempre buenos, buenos resultados. Y yo quiero verlo. Ojalá, ojalá vea Royal en la final contra SKT. Bueno, yo ya no lo tengo tan claro. Ayer si me lo hubieses preguntado, te hubieses asegurado que Royal iba a llegar con toda tranquilidad. También te hubiera asegurado que Kyawu iba a poder pasar esta fase de grupos con mucha más facilidad de lo que finalmente resultó. Si vemos un Fanatic que sigue creciendo, vemos un Fanatic que sigue viniendo más fuerte. El Spirit de ayer, personalmente, era una bestia por la grieta. Daba auténtico pavor. Entonces, no sé qué veremos hoy. Espero ver un Fanatic tan enorme como el de los últimos partidos de ayer. Espero ver un Fanatic que le plante cara a Royal. Y creo que es una semifinal muy interesante. Yo estoy con Jandro también, ¿eh? Es decir, yo es que soy muy fan de los equipos que van creciendo. Y a mí lo de Fnatic que cada partido iba para arriba, para arriba, para arriba, me gustó mucho. Y como es algo que me gusta mucho, me gustaría ver cómo empiezan al nivel más alto de ayer y siguen subiendo para llegar a la final. Porque incluso creo que al nivel más alto de ayer no son rival para Royal. Pero si siguen subiendo, yo creo que sí que pueden llegar. Entonces, me gustaría eso. Ver un Fnatic que sigue subiendo y llegando a esa final con esos picks sorprendentes que veremos cómo respeta Royal. Ese Rammus, ese Jhin, a ver qué pasa, qué hacen. Y nada, yo, la verdad, me gustaría ver el Fnatic si hace eso. Si no, pues Royal va a tener la mejor final posible. Rescato la pregunta de Bondal, que me parecía interesante. Con o sin Jhin, señores. Yo… ¿Me parece que tenemos pausa justo? Ah, vale. Pues mira, lo vamos a comentar justo después de la pausa, porque me parece una pregunta muy interesante y es algo de lo que vamos a tener que hablar. Así que, señores, pausita y estamos aquí enseguida para seguir con el siguiente mejor de tres. Hasta ahora. Hasta luego. 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 Nos recuperamos. Disculpad. Ahora sí. Y bueno. Momentos de. Sobre todo. De ver brillar a Bang. Momentos a mí. Por lo menos. Que me ha dejado. A los jugadores de Team Solomid. Como Biersen. Y desde luego. Son cosas que se van a quedar para el recuerdo. Pero sin embargo. Ha sido un mejor de tres. Que al final. Ha pasado un poco. Sin pena ni gloria. A nivel de igualdad. Creo que ha sido un mejor de tres. Muy descompensado. Un mejor de tres. Con un SKT enorme. Bastante por encima de Team Solomid. Pero bueno. Es lo que teníamos. Ahora pasamos al mejor de tres. Muy distinto. Muy muy distinto. Y para ello. También vamos a cambiar de compañías. Muy buenas tardes. Bueno. Yo no he cenado. No he comido todavía. Pero ya voy a decir tardes. Señor Fochi. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Estamos para este mejor de tres apasionante. Entre Royal y Fnatic. También tenemos por aquí al señor Pochi Pum. Buenas Pochi Pum. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Me van a acompañar los dos a nivel de análisis in-game. Y tenemos al pitoniso de la grieta. Alejandro Rey de los streams. Señor Bondal. ¿Qué tal Bondal? Hola. Buenas tardes a todos. Gracias por decir buenas tardes. Aunque no hayas comido. Me ha gustado eso. Es un detalle que yo creo que te debía. Pero bueno. Sí, sí. Aquí estamos. Señores. Vamos a dejar un poco de lado al equipo de Team Solomid que ya no van a lógicamente seguir compitiendo. Vamos a hablar de Royal y de Fnatic. Y quiero empezar a hablar de Royal porque hemos hablado más de Fnatic antes. Quiero... Quiero hablar de un Royal del que... Quiero saber vuestro punto de vista. Me voy a dejar para afinar a Bondal que sé que es fan y iba a transmitir un poco ahí más de emoción. Pero quiero saber qué piensan Fochi Dipochi Pum sobre un equipo del que solo hemos visto dos partidas. En esta game, claro. Parece que es un equipo muy bien organizado por Mata. Todo lo contrario de lo que pudimos ver por Fnatic ayer en principio en las partidas. Aunque finalmente se llevaron las series. Creo que tirando de coraje y tirando de comfort picks. Así que... Yo creo que hay unas series muy, muy, muy interesantes por delante. Que vamos a disfrutar mucho. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Cuéntame, Pochi Pum. ¿Cómo ves tú al equipo de Royal? Sí, por mi parte veo eso. Veo un equipo muy, muy bien organizado. Que tiene las cosas muy claras. Un shotcalling muy potente. Que están a un nivel muy alto. Y por otra parte, vemos a un Fnatic que nos da una de cal y otra de arena. Empezaron con un nivel bastante pobre. Y poco a poco fueron mejorando. Creciendo cada vez más dentro del torneo. Y llegaron a la última partida. Que todos nos quedamos con la boca abierta. Diciendo, este es el Fnatic que queremos ver en Europa. Y que creemos que puede llegar a algo más en este torneo. Así que, como bien dice Fochi. Pues, se van a enfrentar ahora el coraje y el juego de esta danómica, digamos. Con un equipo, pues, todo lo contrario. Es muy regular. Es muy estable. También mantienen este gran nivel. Pero, que yo creo que sí. Que podemos tener una eliminatoria muy interesante. Pondal, tu equipo favorito. El equipo que dijiste que iba a acabar en la final. Y yo no sé qué opinas una vez llegue esa final que va a pasar. Pero primero contra Fnatic y contra los dos Fnatic. Quiero una comparación contra el Fnatic flojo. Y una comparación contra el Fnatic fuerte de ayer. Bueno, vamos a ver. El Fnatic fuerte es el Fnatic con Jin, ¿no? Estamos hablando. El Fnatic con Jin. El Fnatic con Spirit. Haciendo de las suyas con Lee Sin. Haciendo cosas, ¿no? Por fin Spirit. Sí. Pues, la verdad es que Fnatic es lo que... Creo que lo puse por Twitter o lo comenté un poquito por encima. Que en esta LCS que llevamos visto suyo no ha habido gran cosa. O sea, han demostrado cositas y tal. Pero un poquito irregular. Y parece que sí que se han crecido un poco más para este evento. Sobre todo con estas partidas que ha tenido Reckles con Jin. Que se ha sacado el carro hablando mal y pronto. Y me ha impresionado bastante. Speed muy bien a la altura y tal. Pero... Por mucho que me gustaría que ganara Fnatic. Porque... Ojalá es Fnatic, ¿sabes? Daílor the coach. Es nuestro equipo europeo. Nuestro equipo representante, por así decirlo. No sé. Yo a Mata lo tengo en muy alta estima. A Luper me enamoró con su Singed allá por los años 90. Y ayer, tanto Xiao Hu como Gux me gustó. Y lo que más me gustó de Royal como equipo. Es el planteamiento tan agresivo que tenían en todas las partidas. Les vimos jugar con cuatro amenazas. Porque creo que era... Fiora en top, Nidalee en jungla. Lissandra en medio. Y otro de Carri abajo. Es decir... Que de los malos equipos juegan con doble amenaza. Y a lo mejor doble tanque. O tres amenazas como mucho y un tanque. Y los chinos salían sin fronte ni nada. Sino a reventar a todos. Y ese planteamiento de partidas es el que me gustó a mí. Que sacó Royal. Y Fnatic a lo mejor en Nidalee puede quedarse un poquito por atrás. Los equipos asiáticos son conocidos por... Que saben jugar por detrás. Pero es que si van por delante son imparables. Entonces quiero ver un poquito... Qué van a poder hacer en esta partida. A ver si sacan otra vez ese planteamiento tan tan agresivo contra Fnatic. Y aún me queda la duda. Que quiero que hablemos antes del partido. De Fnatic-Gin. Sí o no. Y a ver si Royal lo banea por fin. Si quieres mi opinión. Yo creo que Reckles se siente tremendamente cómodo con ese pick. Ayer vimos que le daba prioridad por encima de Kalista en el draft. Además quedó bastante claro. Fue un draft en el que no apareció Kalista ni en pick ni van. Y eso es bastante extraño de ver. Y la pelota estaba en el tejado de un Fnatic que no quiso hacerse con ese pick. Le daban prioridad a Jin. Yo creo que sí que van a hacerse con ese personaje siempre que puedan. La pregunta es... ¿Van o no van? Si consideras que... Es que claro. No sé. Es como si Fnatic tuvieras que hacerles un van más. Al final. Porque si tú quieres banear a Jin. A lo mejor se puede hacer con Kalista. Sigue siendo un personaje tremendamente fuerte. Yo creo que sí van a hacer van. Pero... Por intentar cortar un poco el momentum de Fnatic de ayer. Y una vez se vea el nivel real del equipo. Entonces veremos qué pasa en los siguientes drafts. Pero yo en la primera partida creo que sí va a haber van de Jin. Yo personalmente o... Lo banearía. O tendría algo para tenerlo totalmente bajo control. Pero son con 4 picks. Son picks que ves que... Le han dado a Fnatic directamente unas series. Y no puedes dejárselos. Vamos a ver la presentación de los equipos. Ahora nos cuentas tú también, Pochipun, lo que opinas. Creo que tenemos vídeo, de hecho. Así que vamos a verlo. La primera partida, y luego ganamos a CLG. Después de eso, tuvimos una conversación. Y pensamos que tuvimos que cambiar nuestras bandas. Y después de eso, jugamos nuestro estilo. Y conseguimos ganar. Sabemos que la Royal just beat Shaogu 2-0 en la Liga. Así que creo que son mejor que Shaogu. Pero le daremos un buen golpe. Hay que seguir un buen golpe. Y es un buen golpe. Pero en la parte más fuerte, Y esto es la primera partida. Desde que estoy muy nuevo a la Liga y no estoy tan experiencia. Y esto es mi primer torneo internacional. pero estar con otros fans y ver a ellos que me apoyan y tener un buen tiempo. No creo que sea un pick al que quizás tengan mucho miedo, pero simplemente se lo quitan de encima, quitan la incógnita y juegan a su juego. Yo creo que sí que va a ser un ban claro. ¿Y respecto a Klee? Y del support de Fanatic, pues hemos visto unas actuaciones muy buenas con ese Thresh, ha aportado muchísimo y fue la clave del Snowball que hizo Fanatic. Así que vamos a ver si está a la altura con los otros supports y si va a seguir cogiendo ese Thresh. No creo que sea ban ni mucho menos, por lo tanto, yo creo que sí que vamos a seguir viendo ese Thresh por parte de Fanatic. La trayectoria de este support está un poco marcada, como él ha dicho en el vídeo. Estaba muy nervioso por empezar un torno internacional y en las primeras partidas se notaba, en las primeras partidas no aparecía. Simplemente ha ido creciéndose y ahora está completamente adaptado al equipo. Pero sin embargo yo he visto una transformación bastante clara desde la LCS hasta aquí. Es que lo que hizo ayer yo no se lo he visto hacer todavía. Hombre, si hablamos del support de Fanatic, había mucha broma con él de que no tenía nivel para estar en el equipo. Las comparaciones con Yolo Star han sido infinitas. Y es un support que tiene nivel, pero a ver, yo también lo considero que está un poquito por debajo. Sí que es verdad que ayer con Thresh jugó bien, lo poquito que pude ver ayer de los partidos. Pero también hay que decirle que hay que darle tiempo. Llega de nuevo al equipo, supliendo un rol importantísimo como era el de Yolo Star en Fanatic. Y oye, hay que tener un poquito de consideración también con el chaval. Los nervios, estás jugando un nivel al que no habías jugado antes. Entonces, vamos a darle tiempo. Y de momento, si sigue como ayer, obviamente tiene buena pinta este support para Fanatic. Vamos a ver, porque tenemos pausitas, señores. Parece, o vídeo, no lo sé. Así que volvemos en unos instantes.